Mire, nosotros estamos acá, yo me uní a mis compañeras, yo era la docente, la única docente que estaba haciendo huelga de hambre cuando estaban los de salud. Bueno, ellas estaban en las rutas, por eso es que no estaban acompañando. Después el campamento de salud se levantó, yo estaba sola, tuve que levantar. Ahora ellas volvieron, vinieron acá, entonces yo me uní a ellas porque nuestra lucha no se termina. Acá el gobierno hace oído sordo a lo que estamos haciendo. Estamos hace tantos días, no está el SAMEC, acá como estaba antes. Los medios, disculpe usted, gracias a Dios, están acá, pero los medios más grandes que se ven acá en Salta pasan de largo como si no nos vieran. Nosotros les pedimos a ellos que nos hagan la nota, no hicieron. Dijeron, no, no, ustedes no van a salir, como que el gobierno quiere tapar todo esto porque no quiere dar solución a este problema. Yo no sé dónde está el señor Canepa, el señor Rondip Ayur, el señor gobernador. Nosotros necesitamos esta solución para nuestros problemas. No nos gusta estar acá, pero es la única medida que tenemos nosotros por lo menos de lucharla desde acá. Bueno, esperemos que haya algún tipo de respuesta. Ojalá, ojalá que el gobierno se sensibilice y no solo por nosotros. Hay muchas personas que son sostén de familia, yo soy sostén de familia. Hay personas que pagan alquiler, que tienen muchos hijos, aparte de sufrir la violencia de género con sus parejas, tienen que estar ahí manteniendo una familia. Entonces necesitamos. No estamos acá porque nos sobra, ¿entiendes? Necesitamos esa plata. Yo digo, ¿no? Como para otras personas que no trabajan tanto como un docente, sí tienen mucha plata. Para pagar a los medios que no se ven, tienen mucha plata. Para pagar a otras personas que no son tan esenciales como salud y educación, sí tienen plata. Pero ¿por qué para educación y salud no hay plata? Eso es lo que me pregunto yo, ¿no? No sé, no sé qué valores o qué criterios tiene el gobierno para medir eso, esos parámetros, ¿no?